Amiga Desde que nuestras almas ya no están unidas Yo debo confesar que muero sola en vida Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo, sin él no es lo mismo He quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves, dile que no soy tan fuerte como pensé Que lloro, que sufro, que siento que me muero sin él Amiga, si lo ves, dile que él me ha robado Entera la pasión y también mis latidos Que si a él le interesa regresar conmigo Resolver el enigma de este grave lío Amiga, si lo ves, dile que día tras día Senderos de esperanza siembro en mi camino Senderos de esperanza siembro en mi camino Y si a él ya no le importa, acabará mi vida Flotando en un silencio lleno de agonía Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser En mis noches me confundo sin querer Me confundo, que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en su edad Por su ausencia yo deligo al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en su edad Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en su edad Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en su edad Y me preguntas si quieres El tonto que está conmigo Ese tonto que no te llamas Fue quien te borró de mí Supo darme los detalles y el cariño Que nunca tuve de ti Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con el vivo lo que nunca imaginé Con el siento lo que antes no sentí El me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin el no se vive Con el ya no siento penas ni temoré Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tuya en todo te supera Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con el vivo lo que nunca imaginé Con el siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él me llena de ternura Y sin el no se vive Con el ya no siento penas ni temoré Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tuya en todo te supera Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Con él Con él Con él Con él Con él ¿Sabes? Disculpa el atrevimiento, pero Es que me gustas mucho desde hace tiempo Sí, yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Vernos de vez en cuando De contrabando Te prometo discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Oh, sí Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor Si estás deprisa Te comprenderé Pero ámame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Te prometo no dejar ninguna huella Ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente Y esperar a que tú regreses a mí Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amarás Así que me amarás Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando 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 Estoy viviendo en muchos corazones Y esta es Pa' que no se te olvide Un pedacito Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui, esto lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones Y es neta, me caes Unolvidable, baby Tenemos que hablar de mujer ángel Hay que dejar unas cosas en claro Que no te guste, tienes que entender Lo que es mío es mío y no voy a soltar Voy a pelear y defender mi honor Soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre y yo soy gran señora No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Vieja pioja Que pena me das a verte Tan triste y tan solo Después de volar tan alto Qué duro es caer No te puedes quejar La vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra Y lo echaste a perder Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame Mírame No soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien Que quiero a morir Mírame Es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Qué raro te ves Perdieron El brillo en tus ojos Quedó en el ayer El hombre seguro de sí Sintiéndote un rey El mundo te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro Quién lo iba a decir Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame No soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien Que quiero a morir Mírame Es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Y yo tan feliz Y yo tan feliz Ya me acabé dos cartones Tomé tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene en burro Que olvido tan desgraciado Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero No llega el olvido No llega el olvido Verdad si tú No llega el olvido Me está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos No Clan Y cicero y me muero No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Mientras yo Me muero Que alboroto traen conmigo, como les está calando, en el negocio de grandes la señora está ripando, ahí me traen de boca en boca, quieren quitarme del mando, todos publican mi nombre, muchos con malas noticias, ya no hallan como quemarme, mientras me muero de risa, siganme dando más fama, yo los miro de acá arriba, sigan moviendo las jetas, la saliva están tirando, sigan poniéndome peros, sigan buscándome el clavo, búsquenle hasta que se encuentre, los ovarios que me cargo, son ovarios de playa larga, chacao, baby. Dicen que viene la jefa, miren como estoy temblando, no sé de quién serán jefas, si nadie les hace caso, ni las que dicen ser reinas, son de un pueblo abandonado. Si fue el señor de los cielos, el que me puso en el puesto, no me quitarán del medio, eso yo sí se lo apuesto, la señora está rifando, y me voy cuando yo quiero. No le busquen peste al gas, si saben que van a hallarle, pa' que se meten conmigo, si no me meto con nadie, si querían que contestara. Ahora vamos a atorarle. Sigan moviendo las jetas, la saliva están tirando, sigan poniéndome peros, sigan buscándome el clavo, búsquenle hasta que se encuentren, los ovarios que me cargo. Y grandotes, taraguase, biatch. Yeah, yeah, yeah. Ay, cállale, mijo. Hablemos claro, por favor, hablemos claro, aprovechemos este es el mejor momento, no más que sea como dos civilizados, y no empecemos como el gato y como el perro. No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto, ¿qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra sea de amarte por completo, ¿por qué no empacas y le buscas? Y le calas. ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo, quizás te haga más feliz en el amor, haz tu maleta y vete con ella. ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito, y en verdad deseo que te vaya bonito, si no es así, y no más no pienses en volver. Ya sabes, hijo, búsquene chiquitito. No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto, ¿qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra sea de amarte por completo, ¿por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no empacas y le buscas y le buscas y le buscas y le buscas en el amor, ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo, quizás te haga más feliz en el amor, haz tu maleta y vete con ella. ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito, y en verdad deseo que te vaya bonito, si no es así, no más no pienses en volver. ¡Cálele, mijo! ¡Cálele, mijo! ¡Ay! ¡Ay, me va a amar! Resulta que ahora nada valgo para ti, después que en cuerpo y alma he entregado a ti. Lo dejas y te vas, ya no te importo más, después que te entregué toda mi vida. Mira. Resulta que perdiste todo el tiempo en mí, que ahora te das cuenta que no eres feliz, que no sentiste amor, que irte es lo mejor, entonces ¿para qué tantas mentiras? Mira. Adelante, puedes irte, tú y tu amante, que sean felices. Sé que es joven y muy bonita, sus amores tendrás ahorita, mentiroso. Que estoy equivocada, eso dices tú, yo sé que es porque ya no tengo juventud. Que me dejas y te vas, ya no te importo más, después que te entregué toda mi vida. Mira. Te vas a arrepentir, ya lo verás, vas a sufrir al comprender un día de tantos. Vas a llorar por mí, yo sé que sí vas a vivir el resto así de tus quebrancos. Y entonces no podrías que yo jamás salgo por ti, quizá yo ya no esté para decirte ven a mí. Y calme tu dolor y te disculpe por amor, que es por lo mismo que tú quieres que me quedo y sin ti. Pero ella no podrá quererte nunca como yo, te busca por dinero, tú no creas que es por amor. Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo. Pero eso no lo es todo si te va a hacer a un error. No vas a lamentar, vas a saber en realidad que como yo jamás te quiso. Que fue por interés, no por amor, que se burló de ti, de mí, de lo que hizo. Y entonces no podría ser yo jamás salgo por ti, quizá yo ya no esté para decirte ven a mí. Y calme tu dolor y te disculpe por amor, que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti. Pero ella no podrá quererte nunca como yo, te busca por dinero, tú no creas que es por amor. Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo. Pero eso no lo es todo si te va a hacer a un error. Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo. Cierrame las puertas en la cara, pásame con otra por enfrente. Crítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte. Vuelveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito. Para ver si en todas las paredes, dejo de escribir, te necesito. Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender. Ya lo sé, que aunque tú no me quieras yo siempre te recordaré. Mírame, mírame, dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. ¡Ay! 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 Ya lo sé Que aunque llore Te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida Te llore Te ruegue y te implore No vas a volver Amiga si lo ves Dile que tú me has visto Llorar noche tras noche Perdida en abismo Desde que nuestras almas Ya no están unidas Yo debo confesar Que muero sola en vida Amiga si lo ves Dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo Sin él no es lo mismo He quedado atrapada En un inmenso sismo Que yo le pido al cielo Que vuelva conmigo Amiga si lo ves Dile que dejo un vacío En mi ser En mis noches Me confundo sin querer Que dejo su rastro Y huellas en mi piel Amiga si lo ves Dile que marco mi vida En soledad Por su ausencia Yo delirio al pretender De que vuelva aquí A mis brazos otra vez Amiga si lo ves Si lo ves Amiga si lo ves Dile que no soy tan fuerte Como pensé Que lloro Que sufro Que siento que me muero sin él Amiga si lo ves Dile que él me ha robado Entera la pasión Y también mis latidos Que si a él le interesa Regresar conmigo Resolver el enigma De este grave lío Amiga si lo ves Dile que día tras día Senderos de esperanza Siembro en mi camino Y si a él ya no le importa Acabará mi vida Flotando en un silencio Lleno de agonía Amiga si lo ves Amiga si lo ves Dile que dejó un vacío Ven mi ser Ven mi ser Que en mis noches Me confundo sin querer Oh me confundo Que dejó su rastro Y huellas en mi piel Amiga si lo ves Amiga si lo ves Dile que marco mi vida En soledad En soledad Por su ausencia Yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos Amiga si lo ves Amiga si lo ves Si lo ves ¡Suscríbete! 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 que te pasó, fue conocerme a tu edad, para olvidar mi amor, vas a tener que llorar, lo mejor que te pasó, fue conocerme a tu edad, no te olvidarás quien fui, esto lo puedo jurar. Inolvidable, así me dicen mis ex amores, afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores. Inolvidable, así me dicen y no son flores, correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones. Y esta es, pa' que no se te olvide, un pedacito. Lo mejor que te pasó, fue conocerme a tu edad, y para olvidar mi amor, vas a tener que llorar, lo mejor que te pasó, fue conocerme a tu edad, no te olvidarás quien fui, esto lo puedo jurar. Inolvidable, así me dicen mis ex amores, afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores. Inolvidable, así me dicen mis ex amores, afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores. Inolvidable, así me dicen y no son flores, correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones. Y es neta, me cae. Unforgettable, baby. Tenemos que hablar de mujer a mujer, hay que dejar unas cosas en claro, que no te guste, tienes que entender, lo que es mío es mío, y no voy a soltarlo, voy a pelear y defender mi honor, soy su señora y mucho me ha costado. No sé cómo entraste, no sé cuándo fue, no sé qué le diste para atarantarlo, lo que sí te digo es que aquí somos tres, este triangulito no me está gustando, vas a comprender y respetar quien soy. Si no es por las buenas, pues será madrazo. Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo sin estrías, se necesita más que una mente perdida, para hacer esa intrusa que de mí se ría. Y aunque estés viviendo en la plena juventud, yo tengo la experiencia y la familia es mía. Y así, vas a robar lo que yo me gané, aunque seas esa intrusa que se le acomoda, él no me dejará pues sabe quién es quién, soy la que con sus hijos tiene la corona. Y vas a resbalarte por otro rincón, porque este es mi hombre y yo soy gran señora. No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Vieja pioja Qué pena me da saberte Tan triste y tan solo Después de volar tan alto Qué duro es caer No te puedes quejar La vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra Y lo echaste a perder Qué sorpresas nos brinde el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame No soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien Que quiero a morir Mírame Es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Qué raro te ves Perdieron el brillo en tus ojos Quedó en el ayer El hombre seguro de sí Sintiéndote un rey El mundo te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro Quién lo iba a decir Qué sorpresas nos brinde el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame No soy la misma de antes Estas sonrisa es por alguien Que quiero a morir Mírame Es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Y el olvido no ha llegado Y el olvido tan testarudo Parece que viene en burro Y el olvido tan desgraciado No llega el olvido no ha llegado Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Mientras yo me muero Y el olvido no ha llegado No llega el olvido Y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos, ya he quedado en ceros No llega el olvido, se quedó dormido Mientras yo, mientras yo me muero ¿Qué alboroto traen conmigo? ¿Cómo les está calando? En el negocio de grandes, la señora está ripando Ay, me traen de boca en boca Quieren quitarme del mando Todos publican mi nombre, muchos con malas noticias Ya no hayan cómo quemarme Mientras me muero de risa Siganme dando más fama Yo los miro de acá arriba Sigan moviendo las tetas La saliva están tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome clavos Búsquenle hasta que se encuentren Los ovarios que me cargó Son ovarios de playa larga Dicen que viene la jefa Miren cómo estoy temblando No sé de quién serán jefas Si nadie les hace caso Y las que dicen ser reinas Son de un pueblo abandonado Si fue el señor de los cielos El que me puso en el puesto No me quitarán del medio Eso yo sí se lo apuesto La señora está rifando Y me voy cuando yo quiero No le busquen peste al gas Si saben que van a hallarle Pa' que se meten conmigo Si no me meto con nadie Si querían que contestara Ahora vamos a atorarle Sigan moviendo las jetas La saliva están tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Búsquenle hasta que se encuentren Los ovarios que me cargó Y grandotes Y grandotes Taraguase Taraguase Viach Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ay Ya, dale, mijo Hablemos claro, por favor Hablemos claro, aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Y no empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Ya sabes, mi hijo Búsquene, chiquitito No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no empacas y le buscas y le buscas y le buscas y le buscas y le buscas? ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Cálele mijo ¡Ay! ¡Ay me va a amar! Resulta que ahora nada valgo para ti Después que en cuerpo y alma he entregado a ti No dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Mira Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor Entonces para qué Tantas mentiras Mira Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Y muy bonita Sus amores Tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Mira Te vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir Al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí Vas a vivir el resto así De tus quebrantes Y entonces no podría ser yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quedo hoy sin ti Pero ella no podrá quererte Nunca como yo Te busca por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te va a hacer a un error No vas a lamentar Vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés No por amor Que se burló de ti De mí De lo que hizo Y entonces no podría ser yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte Nunca como yo Te busca por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te va a hacer a un error Más que tú y más Pimby. No me voy a hacer a un error Ciérrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuélveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, te necesito Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida Te llore Te ruegue y te implore No vas a volver Mírame 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 Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida, te llore Te ruegue y te implore No vas a volver Amiga, si lo ves, dile que tú me has visto Llorar noche tras noche perdida en abismo Desde que nuestras almas ya no están unidas Yo debo confesar que muero sola en vida Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo, sin él no es lo mismo He quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves, dile que no soy tan fuerte como pensé Que lloro, que sufro, que siento que me muero sin él Amiga, si lo ves, dile que él me ha robado Entera la pasión y también mis latidos Que si a él le interesa regresar conmigo Resolver el enigma de este grave lío Amiga, si lo ves, dile que día tras día Senderos de esperanza siembro en mi camino Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en soledad Música Cruzas en mi camino y me preguntas si quieres el tonto que está conmigo Y ese tonto que te llamas fue quien te borró de mí Supo darme los detalles y el cariño que nunca tuve de pedir Da la vuelta y no regreses, tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura, sus caricias son mi cura y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Música Como te lo di una vez y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura, sus caricias son mi cura y sin él no sé vivir Música Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Música 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 Te prometo discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Música 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 Te prometo no macharte la camisa Música No pedirte mas amor si estas deprisa Te comprenderé Música Música Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero ámame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame. Te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que yo estuve ahí. Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente, y esperar a que tú regreses a mí. Con paciencia esperaré hasta tu regreso, solo dime que tendré de premio un beso, y que me amarás. Y que me amarás. Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero ámame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame. Sé que soy muy atrevida al ofrecerte una relación de contrabando, pero me gustas tanto, que me conformo con verte de vez en cuando. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame. So, ¿qué dices? Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal. Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar. Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar. Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad. Y para olvidar mi amor, vas a tener que llorar. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad. No te olvidarás quién fui, esto lo puedo jurar. Inolvidable, así me dicen mis ex amores. Afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores. Inolvidable, así me dicen y no son flores. Correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones. Enolvidable, así me dicen y no son flores. Eso lo puedo jurar. Inolvidable, así me dicen mis ex amores. Afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores. Inolvidable, así me dicen y no son flores. Correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones. Inolvidable, así me dicen y no son flores. Inolvidable, así me dicen y no son flores. Correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones. Y es neta, me caes. Inolvidable, baby. Tenemos que hablar de mujer a mujer. Hay que dejar unas cosas en claro, que no te guste, tienes que entender. Lo que es mío es mío y no voy a soltarlo. Voy a pelear y defender mi honor. Soy su señora y mucho me ha costado. No sé cómo entraste, no sé cuándo fue. No sé qué le diste para atarantarlo. Lo que sí te digo es que aquí somos tres. Y este triangulito no me está gustando. Vas a comprender y respetar quién soy. Si no es por las buenas, pues será madrazo. Se necesita más que una cara bonita. Se necesita más que un cuerpo sin estrías. Se necesita más que una mente perdida para hacer esa intrusa que de mí se ría. Y aunque estés viviendo en la plena juventud, yo tengo la experiencia y la familia es mía. Vas a robar lo que yo me gané. Y aunque seas esa intrusa que se le acomoda, él no me dejará, pues sabe quién es quién. Soy la que con sus hijos tiene la corona. Vas a resbalarte por otro rincón. Porque este es mi hombre y yo soy gran señora. No sé cómo entraste, no sé cuándo fue. No sé qué le diste para atarantarlo. Lo que sí te digo es que aquí somos tres. Y este triangulito no me está gustando. Vas a comprender y respetar quién soy. Si no es por las buenas, pues será madrazo. Se necesita más que una cara bonita. Se necesita más que un cuerpo sin estrías. Se necesita más que una mente perdida. Para hacer esa intrusa que de mí se ría. Y aunque estés viviendo en la plena juventud, yo tengo la experiencia y la familia es mía. Vas a robar lo que yo me gané. Y aunque seas esa intrusa que se le acomoda. Él no me dejará, pues sabe quién es quién. Soy la que con sus hijos tiene la corona. Vas a resbalarte por otro rincón. Porque este es mi hombre. Y yo su gran señora. Vieja pioja. Qué pena me da saberte, tan triste y tan solo. Después de volar tan alto, qué duro es caer. No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo. Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder. Qué sorpresas nos brinde el destino. Tú te fuiste a encontrar otro nido. Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré. Mírame, no soy la misma de antes. Estas sonrisas por alguien que quiero a morir. Mírame, es un placer saludarte. Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz. Qué raro te ves, perdieron el brillo en tus ojos. Quedó en el ayer el hombre seguro de sí. Sintiéndote un rey, el mundo te era tan corto. Hoy callas y bajas el rostro, quién lo iba a decir. Qué sorpresas nos brinde el destino. Tú te fuiste a encontrar otro nido. Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré. Mírame, no soy la misma de antes. Estas sonrisas por alguien que quiero a morir. Mírame, es un placer saludarte. Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz. Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz. Yo me acabé dos cartones. Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Y el olvido tan testarudo Parece que viene burro Y el olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y no llega No llega el olvido No llega el olvido Me está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Yo he quedado en ceros No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero Que alboroto traen conmigo Como les está calando En el negocio de grandes La señora está rifando Ay me traen de boca en boca Quieren quitarme del mando Todos publican mi nombre Muchos con malas noticias Ya no hayan como quemarme Mientras me muero de risa Siganme dando más fama Yo los miro de acá arriba Sigan moviendo las jetas La saliva están tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Búsquenle hasta que se encuentren Los ovarios que me cargo Son ovarios de playa larga Dicen que viene la jefa Miren como estoy temblando No sé de quién serán jefas Si nadie les hace caso Ni las que dicen ser reinas Son de un pueblo abandonado Si fue el señor de los cielos El que me puso en el puesto No me quitarán del medio Eso yo sí se lo apuesto La señora está rifando Y me voy cuando yo quiero No le busquen peste al gas Si saben que van a hallarle Pa' que se meten conmigo Si no me meto con nadie Si querían que contestara Ahora vamos a atorarle Sigan moviendo las jetas La saliva están tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Búsquenle hasta que se encuentren Los ovarios que me cargo Y grandotes Paraguase, biatch Yeah, yeah, yeah Hablemos claro por favor Hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato Y como el perro No estás a gusto Está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga Si he tenido mala racha Si crees que otra Si ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas Y le buscas Y le calas Quizás quien dice Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta Y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez Te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así Si no es así nomás No pienses en volver Ya sabes, mi hijo Búsquete chiquitito No estás a gusto Si no es así nomás Y yo lo acepto Y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga ¿Qué quieres que haga más feliz en el amor? ¿Qué quieres que haga más feliz en el amor? Haz tu maleta Y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez Te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás No pienses en volver Cálele, mijo Resulta que ahora nada Valgo para ti Después que en cuerpo y alma He entregado a ti Te dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Resulta que perdiste Todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta Que no eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor Entonces para qué Tantas mentiras Mira Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Sé que es joven Que no eres feliz Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Después que te entregué Toda mi vida Mira Mira Te vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir Al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí Vas a vivir el resto Así de tus quebrantes Y entonces no podré hacer Yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quedo hoy sin ti Pero ella no podrá quererte Nunca como yo Te busca por dinero Tú no creas Que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te va a hacer a un error No vas a lamentar Vas a saber en realidad Que como yo Jamás te quiso Que fue por interés No por amor Que se burló de ti De mí De lo que hizo Y entonces no podría ser Yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quedo hoy sin ti Pero ella no podrá quererte Nunca como yo Te busca por dinero Tú no creas Que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te va a hacer a un error Que me quedo hoy sin ti Y más que yo No, 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 no 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 Ciérrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuélveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, te necesito Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Mírame Dime que aunque te pida, te llore Te ruegue y te implore No vas a volver No vas a volver Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver No vas a volver No vas a volver No vas a volver Yo siempre lo sé Tengo por el lugar Tengo por el lado No vas a volver Ya lo sé E Native